Buenas tardes. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué alguien nace en la miseria? ¿Por qué un niño nace en la opulencia, en cuna de seda? ¿Por qué hay gente que nace enferma? ¿Por qué hay gente que nace sin un brazo, sin sus piernas, sin sus manos? Etcétera, etcétera, y tantas cosas que uno ve a través de la vida. ¿Usted cree en la reencarnación, en que uno regresa después de la muerte? De este tema tan interesante vamos a hablar precisamente en este video que vamos a compartir con todos ustedes. Buenas tardes amigos, mi nombre es Pedro Zamarrón Castillo. Soy instructor de la Escuela Gnóstica. Y el tema que vamos a compartir hoy con ustedes se llama reencarnación, retorno y recurrencia. Como ustedes saben, en la Escuela Gnóstica se distingue por estudiarnos nosotros mismos, por tratar de entender quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos y dónde estamos incluso. Y en esta ocasión queremos que entiendan que el tratar este tema de reencarnación, retorno y recurrencia, pues nos puede ayudar mucho para entender todo lo que sucede. Como ustedes ven, nosotros a veces vivimos en este mundo tridimensional, pero a veces ni cuenta nos damos dónde estamos ni por qué estamos aquí. Cuando hablamos de estos tres temas debemos entender que nosotros vivimos aquí regidos por 48 leyes. Entonces, retorno y recurrencia son dos leyes de esas 48, ¿verdad? Esas son leyes mecánicas que nos tienen agarrados. Vamos a profundizar un poquito más adelante, ¿verdad? Porque a la mayoría de los seres humanos nos tienen agarrados esas dos leyes, ¿verdad? Pero precisamente cuando tratamos de reconocerlas podemos como que trascenderlas, aunque sean un poquito, ¿verdad? Liberarnos de eso, ¿verdad? Y cuando hablamos de reencarnación, pues estamos hablando de algo que nosotros no podemos hacer, porque nosotros vivimos agarrados por esas 48 leyes. La reencarnación solo la puede lograr un ser despierto, un maestro. Las personas que reencarnan, o las almas, para hablar más claramente, las almas que reencarnan son almas de esos grandes seres que han logrado despertar su conciencia. ¿Y qué es despertar la conciencia? Precisamente es darse cuenta qué estamos haciendo aquí, por qué estamos, a qué venimos, y precisamente realizar el trabajo que venimos a realizar, que sería despertar nuestra conciencia. De esa forma nos liberamos de esas 48 leyes y solo de esa forma un alma puede reencarnar. ¿Qué estamos tratando de decir con reencarnar? Un alma que reencarnan puede escoger el lugar, la familia, la madre, la época donde va a nacer. Y esas grandes almas que reencarnan vienen a cumplir una misión. Esas grandes almas que reencarnan son almas de grandes seres, de arcángeles, de ángeles, que vienen a ayudar a la humanidad, a traerle un mensaje. Podemos poner el ejemplo del maestro Jesús, de Krishna, de Buda, de Mahoma, y entre otros grandes maestros iniciados que han venido a traerle ese gran mensaje a la humanidad para que trate de despertar su conciencia. Entonces tengamos claros que solamente puede reencarnar un ser despierto, ¿verdad? Porque él puede escoger el lugar y la familia donde va a nacer. Incluso debe de tener clara la misión que viene a cumplir, ¿verdad? Aunque no necesariamente a veces cumple la misión el alma que viene, porque de repente pudiera perderse en este mundo tridimensional en el que vivimos. Entonces tomen en cuenta que eso, que solamente los grandes seres reencarnan. La mayoría de nosotros los seres humanos con la conciencia dormida vivimos regidos por esas dos leyes de retorno y recurrencia. Entonces cuando nosotros desencarnamos o cuando nos toca abandonar este cuerpo físico por la causa que sea, que se nos acaba el tiempo, entonces no sabemos a dónde vamos, ¿verdad? Usualmente tenemos una teoría por ahí que nos enseña que vamos al cielo o al infierno y nada más, ¿verdad? En realidad eso es muy poco lo que sabemos, ¿verdad? Incluso a nosotros mismos no nos conocemos. Y por eso es que queremos compartir esto con ustedes, porque así como retornan las estaciones del año, por ejemplo, que primavera, verano, otoño, invierno, ¿verdad? Así como están dando vueltas, como todo está dando vueltas, si nos ponemos a analizar, por ejemplo, en el tiempo, tenemos lo que es el segundo, ¿verdad? Muere un segundo y nace otro segundo, ¿verdad? Y luego va dando vueltas hasta que nacen esos 60 segundos que forman el minuto, ¿verdad? Y entonces sigue, el tiempo sigue corriendo, así dando vueltas los segundos, pero luego forma la hora. Todo eso está girando así insensatemente, está retornando. Retorna, muere y retorna, retorna, muere y retorna. Entonces viene lo que es una hora y luego viene lo que es un día, viene lo que es una semana y luego viene lo que es el mes, el año, el año sideral y así podemos irnos hasta el infinito, ¿verdad? Entonces tengamos en cuenta que todo en el mundo, en este mundo tridimensional, donde nosotros vivimos, está retornando insensantemente, en una forma mecánica, pero perfecta, ¿verdad? Porque ese engranaje es algo maravilloso, es un conjunto de engranes que están girando unos chiquitos y otros más grandes y que todo va formando esto que nosotros conocemos como la vida, ¿verdad? Entonces de esa forma nos damos cuenta que todo está girando, todo retorna, muere y retorna, y así sucesivamente. Entonces nosotros los seres humanos no somos una excepción, ¿verdad? Nosotros vinimos a esta vida, digamos, nacimos en una familia, nacimos de nuestra madre, pero nosotros no pedimos nacer ahí. Nadie pidió, ¿verdad? Porque uno no sabe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno retorna, retorna al lugar donde le corresponde, retorna a la familia donde le corresponde y al tiempo donde le corresponde. ¿Pero por qué retorna? Pues porque cuando uno muere, ¿verdad? No cumplió su misión. Entonces el alma o la esencia o la parte espiritual, como ustedes quieran llamarla, va a esas dimensiones superiores, al cielo, a la quinta dimensión, a hacer juzgar. Esa esencia o esa alma o esa parte espiritual va a que la juzguen y luego la regresan o la retornan a donde se merece. O sea, lo que queremos que entiendan con esta conferencia es que uno puede como que sembrar a largo plazo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, como decíamos en la introducción, ¿por qué una persona muere, nace en la miseria? ¿Por qué un niño nace rico donde no le falta nada? ¿Verdad? Que si la vida, que si tuviéramos una sola existencia, entonces sería Dios injusto. ¿Por qué? Porque a unos los mandan a ser ricos y a otros los mandan a ser pobres, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno toma en cuenta la lógica tan trascendental que hay en este tema y que nos damos cuenta de que todos estamos retornando, pero estamos agarrados a una ley mecánica que nos tiene agarrados. Morimos, nacemos, morimos, nacemos, morimos, nacemos. Ahora, entendamos una cosa, que el resultado de nuestra vida que viene va a ser el resultado de las obras que nosotros hagamos en esta existencia, ¿verdad? Si nosotros, digamos, causamos mucho mal, ahí pudiera estar la razón de la desgracia de muchos seres humanos, ¿verdad? Que nacen en la miseria y que batallan mucho en su vida o que le causan daño a alguna persona, luego en la otra existencia les causan daño a ellos y tantas cosas que se ven por el sufrimiento tan tremendo en el que vivimos los seres humanos, ¿verdad? Tanto, tantas cosas psicológicas que nosotros venimos cargando, tantas dificultades que nos hemos encontrado en esta vida, pero precisamente todo se debe a que estamos cosechando lo que nosotros sembramos en nuestra vida anterior. Entonces, cuando entendemos esto, nos damos cuenta que tratar de comportarse como seres humanos de la mejor manera posible, tratar de ayudarnos entre nosotros mismos, tratar de ayudar a otros, tratar de darle de comer al albriento, como decía el Maestro Jesús, de ayudar, de ayudar con su vida, porque uno tiene muchas formas de ayudar, pero no ayuda, porque como tenemos esa parte negativa dentro de nosotros que no quiere, digamos, ayudar, no quiere comportarse, no quiere hacer las buenas obras. Entonces, cuando nosotros desencarnamos, ya saben ustedes que la balanza de la justicia cósmica siempre se representa con una balancita, ¿verdad?, con sus dos platillos y de acuerdo al juzgamiento que le van a hacer a uno ahí en la quinta dimensión, cuando uno tiene que ir a ese proceso, entonces le presentan la balanza y en las obras, en un plato están las obras buenas y en un platillo están las obras malas. Entonces, de acuerdo a ese balance, es que el alma o la esencia es juzgada y es regresada a este mundo tridimensional a donde le toque, ¿verdad? Pero ahí la ley cósmica es la encargada de ese proceso, ¿verdad? Uno no escoge dónde, imagínense, si uno pudiera escoger dónde nacer, pues escogería un palacio, un lugar bonito, donde hubiera de todo, ¿verdad? Pero, pues lamentablemente no podemos hacer eso porque nosotros simplemente retornamos a donde la ley nos manda, ya sea para que paguemos o para que tengamos esos premios, ¿verdad? Y debemos de tener claro que todo esto se está dando precisamente por las oportunidades que la ley nos brinda para nosotros poder hacer un trabajo de despertar de la conciencia, que es lo que nosotros buscamos. Como nosotros los gnósticos buscamos despertar nuestra conciencia, porque cuando un ser humano despierta su conciencia, pues obviamente que se convierte como en una luz para los demás, ¿verdad? Como los grandes sabios que han venido a tratar de iluminar esta humanidad perdida. Entonces, ese es el retorno, ¿verdad? Ya dijimos recurrencia, perdón, este, reencarnación, solo lo pueden hacer los grandes seres iluminados. Retorno, los que vivimos agarrados de las leyes mecánicas de la naturaleza. Para que ustedes me entiendan esto de las leyes mecánicas, les voy a poner el ejemplo de la ley de la gravedad. Todos sabemos que la ley de la gravedad nos dice que la Tierra nos mantiene agarrados, nos mantiene presos. No podemos volar porque nosotros estamos atrapados por esa ley de la gravedad y uno no puede negar que existe porque en realidad si uno avienta un brinco de un techo o de una casa, pues obviamente que esa ley de gravedad lo jala y capaz que hasta se muere con el golpe que se va a dar, ¿verdad? Lo jala fuerte. Entonces, esa es otra de las leyes, la ley de la gravedad. Tal vez en otra ocasión podamos profundizar un poquito más en este tema de las leyes. Pero bueno, eso es lo que es el retorno. Ahora vamos a hablar de la recurrencia. Fíjense, resulta que las almas o nosotros los seres humanos casi que cometemos los mismos errores, pasamos por los mismos lugares en cada existencia, en cada vuelta que nosotros damos, en cada recurrencia, ¿verdad? Nosotros usualmente caemos en lo mismo. claro, en una octava más baja, ¿verdad? Porque si nosotros cometemos errores, cometimos muchos errores en nuestra vida pasada, imagínense ustedes, y ahora en esta vida nosotros volvemos a cometer más errores. Entonces, lo que estamos haciendo es cada vez cargarnos más de todas esas cosas que tarde o temprano pues nos van a arrastrar hacia abajo, ¿verdad? Nos van a arrastrar más profundo hacia la miseria más profunda. Entonces, cuando, si a alguien le interesa salir de ese estado de miseria en el que nos encontramos, pues tiene que entender esto y no caer en las mismas leyes de recurrencia que usualmente nosotros cometemos en cada existencia, ¿verdad? Entonces, usualmente nosotros en cada retorno tenemos los mismos pleitos, las mismas situaciones, por ejemplo, les puedo poner el ejemplo de un padre que abandona a su hijo, ¿verdad? Capaz que luego el hijo nace, nace como alma y su papá lo abandona. No crean que esto ocurre nada más porque si, no, son las leyes de recurrencia que están en acción y la ley del karma, obviamente, la ley de causa y efecto, ¿verdad? Que ahí se está cumpliendo, ¿verdad? Como decíamos en octavas más bajas porque si haces sufrir a alguien, le toca sufrir en la próxima existencia para que ustedes entiendan el por qué hay papás que abandonan a sus hijos sin compasión alguna, por qué hay madres que los golpean, por qué hay niños que sufren tanto. Entonces, esa es una de las causas que en su vida pasada pues causaron siempre algún daño y ahora se les está cobrando, ¿verdad? Ahora la ley del karma en esta recurrencia, o sea, en esta vuelta ya vibra en una octava más baja donde tiene que pasar esas situaciones que hizo pasar a otros, ¿verdad? Entonces, entendamos claros que esta ley de la recurrencia también está relacionada con la ley del karma. Cuando uno hace, digamos, comprensión, cuando uno comprende todo esto y trata de no cometer los mismos errores, de alguna forma se defiende porque fíjense ustedes que, por ejemplo, si una familia, por ejemplo, se desencarna el papá, se muere el papá y les dejó una casa por ahí a los hijos y luego terminan todos peleándose por ella. Capaz que el que entiende esta ley ya no se identifica por eso, dice, bueno, yo ya no voy a pelear nada de eso porque yo no necesito. Entonces, esa es una forma de irse liberando de la ley de la recurrencia y de la ley del karma, que uno siembre cosas buenas para que coseche cosas buenas en la otra existencia. Pudieran ustedes decir que hay gente que causa mucho daño y es muy rica y se muere muy rica. Sí, pero luego viene ese otro retorno que tal vez le pudiéramos ponerles el ejemplo de un niño, un alma que nace, por ejemplo, allá en África donde los niños sufren mucho, ustedes los han visto que están flaquitos donde no tienen comida, precisamente porque son almas que de alguna forma la ley los mandó a nacer allá por esas leyes de la recurrencia que se están cumpliendo de que ya está vibrando en unas octavas muy bajas, lamentablemente el sufrimiento que pasamos nosotros los seres humanos, nosotros mismos lo llamamos, nosotros mismos hacemos que eso suceda por nuestros comportamientos, por nuestras obras, verdad, indudablemente que una persona que se pone a hacer obras de caridad, obras buenas, ayudar a los demás, a tratar de comportarse en su próxima existencia, seguramente que va a nacer con algunos privilegios, verdad, al menos de nacer en una familia, en un hogar culto donde la sabiduría lo llene, donde tenga esas fuentes de sabiduría para no caer en la desgracia en la que caemos la mayoría de los seres humanos. Entonces, imagínense ustedes si nosotros, por ejemplo, nos convirtimos en viciosos, esas son leyes de recurrencia que se van logrando, o sea, que se van repitiendo cada vez, entonces, un vicioso puede volver a nacer como vicioso y tristemente, a veces hasta los papás ya le andan dando la cerveza al hijo, verdad, hay muchas cosas que nosotros pudiéramos hablarles de estos casos, verdad, que hay artistas, por ejemplo, que nacen artistas natos, ¿por qué? Pues porque en su vida pasada fueron artistas, hicieron algunas obras buenas y de alguna forma la ley los vuelve a poner en este camino, pero también hay situaciones, por ejemplo, cuando un niño nace enfermo, cuando le falta una mano, cuando le falta un pie, imagínense ustedes que esas son situaciones terribles de que cometió muchos errores en su vida pasada, que nos dice nuestro guía espiritual, el Venerable Maestro Samael Aumeor, que una persona que le falta un miembro de su cuerpo fue porque en su vida pasada pues echó muchas mentiras, verdad, porque ustedes saben que el verbo es algo muy elevado, el verbo es sagrado, el verbo se dice que el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, el verbo es lo más maravilloso que pudiera tener el ser humano, lamentablemente el verbo lo usamos para maldecir, para hacer cosas negativas y eso nos va cargando de unas recurrencias terribles combinadas con las leyes kármicas que luego la persona tiene que pasar unos procesos muy duros, muy difíciles en esta vida de sufrimiento y de tantas cosas, nosotros podemos tratar de ser felices con lo que tenemos, verdad, mientras nosotros tengamos lo necesario, digo, nuestro guía espiritual nos dice que teniendo la comida, el refugio y el vestir, pues, es algo que nosotros necesitamos, pero cuando uno cae en la desgracia de la avaricia que es la misma parte de la recurrencia como se va fortaleciendo eso dentro del individuo, pues, obviamente que nunca está contento con lo que tiene, con lo que es y siempre estará deseando otras cosas que no tienen merecimiento porque no le llegan, verdad, entonces nosotros debemos de entender eso, tratar de ser felices, tratar de ayudar a los que nos rodean de que estén felices también con nosotros, de comprenderlos y de tratar de entender estas tres leyes de reencarnación, retorno y recurrencia. Tal vez en otra ocasión hablemos de todas de las otras 46 leyes, verdad, que todas son muy interesantes, verdad, bueno, les agradecemos mucho su presencia, queremos, esperamos que esto sea de su ayuda en este camino que conocemos como la vida, gracias. Gracias.